Miren, hay una noticia que me ha llamado mucho la atención y es esta. La recoge, bueno no, no la recoge Diario Libre nada más, yo creo que la recoge en todos los periódicos nacionales. Yo creo que aquí hubo un trabajo de colocación, trabajo de relaciones públicas. Miren, hija de Abinader pide de regalo de graduación ayuda para los niños de Gaza. Ustedes dirán, pero van a hablar de ese tema ustedes de aquí, pero ese tema está en todos los periódicos. ¿Cuál es el fin? Vamos, entonces hay que ver cuál es el fin. Quien da la noticia es su hermana, la hermana de Adriana Abinader, Graciela Abinader. Ella dice, miren, el periódico dice, así lo reveló su hermana Graciela Abinader Arbaje en un post en la red social X y aclaró, muy importante, que no contaba este relato para poner el tema de Medio Oriente en el tapete, sino porque su hermana ha sido un ejemplo de enseñanza que le han brindado sus padres. Bien, ok, miren, ya no nos pueden acusar de que vamos a politizar esto, porque los primeros que están politizando esto son sus familiares, bien, son sus familiares. La hija menor de Abinader, en un gesto de humanidad, de desprendimiento, ve a su padre desvelado por ella en ese momento, su padre en ese momento le puede dar la luna a esta muchacha porque se ha graduado de dos carreras y eso para cualquier padre tiene que sentirse bastante, no solamente orgulloso, sino con mucha suerte por cómo está la situación actualmente con la juventud, ¿no? y que tú tengas a tu hijo que a esa edad, pues, logre graduarse de dos carreras. Debe sentirse muy satisfecho el presidente de la república y evidentemente le puede dar lo que ella pida. Y la niña en ese acto de humanidad y de sensibilidad, pues, le dice a su padre, lo que tú me vayas a dar, por favor, envíaselo a los niños de Gaza. Eso está bien, pero que se queden privados ahí. En el momento en que salen todos los periódicos, ya a uno lo que le queda claro es que es un trabajo de relaciones públicas. Y no sé, un trabajo de relaciones públicas, no para ella, para la joven, sino para su padre que acaba de ganar unas elecciones presidenciales. Y otra cosa, yo estoy seguro que esto, si se da antes de las elecciones, el presidente de la república ni sus asesores se atreven a permitir que su hija publique esto en las redes sociales. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes el problema que se le armó al presidente de la república con la comunidad evangélica, comandada por Ezequiel Molina, con el apoyo del Estado Dominicano a la solución de los dos estados en Israel-Palestina. Los evangélicos se alzaron contra el presidente de la república. Estoy seguro que si este gesto de su hija hubiese pasado en ese momento, no lo publican. Y lo publican ahora. No, porque está reafirmando la posición de su papá. O sea, pareciera que esta declaración de la hija del presidente Binader va en el sentido, miren, ah, está mal la posición del gobierno de mi papá con relación a Palestina. Fíjense cómo está en Gaza. Miren los niños de Gaza, son los niños palestinos. Lo que estamos abogando es porque cese eso, porque está el mejoramiento. O sea, es una suerte de sensibilizar la decisión política de la votación o la postura que tuvo el gobierno dominicano con una comparación con la situación calamitosa que están viviendo ahí los palestinos en Gaza y los niños principalmente. Eso evidentemente fue un estratagema, una movida estratégica de comunicación política donde el presidente utilizó a su hija. ¿La utilizó a sí mismo? Sí, utilizó a su hija para eso. Eso deja mucho que desear en el sentido de que si el presidente está dispuesto a hacer lo que sea por manejar o sacarle perfil o problemas de la situación política. Y ojo, hay que aclarar esto. No podemos en duda de que la intención haya sido espontánea de la joven, ¿no? El problema fue que agarraron eso, lo publicaron y luego lo mandaron a hacer un trabajo de relaciones públicas. ¿Cuántas otras publicaciones? ¿Cuántas? Ponte a buscar. A ver, ¿cuántas publicaciones? Porque no lo sé. Lo digo es para, en suerte de consultar, de indagar, para financiar un poquito más. ¿Cuántas otras publicaciones de inquietudes similares ha tenido esa joven? Habría que ver. Yo lo que pienso, Maracayo, aquí pueden darse varios actores. Primero, está dispuesto a utilizar el presidente a hacer lo que sea para mejorar la imagen suya, de su gobierno, ¿no? De su perfil. A raíz más de lo que está sucediendo a posteriori de la posición de República Dominicana con relación a Israel y Palestina, que independientemente de su, o sea, de la posición de cada uno de nosotros con relación a eso, lo cierto es que se le armó un conflicto aquí local al presidente con la comunidad evangélica. Y esa postura de la hija del presidente busca es defender la posición de su papá, que ha sido altamente cuestionada viniendo de una persona con la ascendencia que tiene Luis, ¿no? que no, que no, que nadie desconoce ya, que Luis viene de familiares. Del Líbano. Del Líbano, de, bla, árabe. Entonces, ahora bien, yo lo que digo es lo siguiente, y te suelto esa pregunta a ti, Maracayo, aquí a los televidentes, a los que nos ven por el canal de YouTube. ¿Esto es una improvisación, una utilización de la hija de emergencia, o de alguna manera, de alguna manera las están introduciendo para perpetuar el linaje político que se ha hecho presente en la República Dominicana? O sea, fíjate cómo Hipólito tiene a su hija, cómo Leonel tiene a su hijo. Si tú buscas en el PLD, aunque Dani no tiene un hijo, pero Monchi tiene a su hijo. Felucho tiene a su hijo. Falta Luis. Y las tres son mujeres. Sería una forma de introducir a una de sus hijas al quehacer político. La estaremos viendo más activa en este ecuatrario, dando opinión pública, opinión política de posiciones. Eso es seguro. Porque ese rol lo estaba cumpliendo su mamá, la esposa del presidente, Raquel Arbaje, que también lo estaba haciendo Raquel Peña. Raquel Peña subió al gobierno como un activo, y no como un activo de gerencia, no político. Pero esta postura de la hija de defender la posición del presidente, que yo pensé que la iba a ver en la vicepresidenta. O en otro funcionario, dándole ese giro humanista. Ahorita se expresa la primera dama o la vicepresidenta, pero me sorprendió que fuera la hija. ¿Entiendes? Y yo, conchale, como un tema sensible, que la gente o conecta con eso y le da la razón, o por lo menos no la va a atacar y le va a hablar en contra, porque está hablando de niños, por Dios. Están pasando muchas situaciones en Gaza. Entonces, esa estrategia es como lanzarle, ponerse la pichamela suave, para que brille. Entonces, fíjate cómo dice eso la hija del presidente, y de una vez todos los medios la colocan, para vender la sensibilidad de la hija del presidente. ¿Entiendes? Claro, ¿no? Y además, ¿qué queda después de esto? O sea, muy bien, el regalo que le van a dar a ella, se lo mandan a los niños de Gaza. ¿Eso va a solucionar algo? ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es la noticia. Lo que queda es la noticia de la hija del presidente, de su gran sentido de la humanidad. Eso es lo que queda. Pero, ¿qué resolvió en Gaza? Para resolver el problema de Gaza, no es eso lo que se necesita, de que las personalidades empiecen a hacer relaciones públicas a través de la desgracia humana que se está viviendo en Gaza. No, se necesitan acciones. Y la joven es hija de un presidente de una nación. ¿Puede poder influir más que mandar un regalo a los niños de Gaza? Vamos. En Estados Unidos, por ejemplo, para que ustedes vean los dos extremos. En Estados Unidos, el piloto de la Fuerza Aérea, que se grabó a sí mismo caminando hacia la Embajada de Israel en Washington. Lean, escuchen lo que él dice allí. Para que ustedes vean en qué estas acciones de mandar regalos a los niños de Gaza padilecen, o sea, en lo que este soldado de la Fuerza Aérea hizo. Se graba a sí mismo, va caminando a la Embajada de Israel en Washington. Dicen, señores, lo que voy a hacer es algo extremo, pero es que lo que está pasando en Gaza es algo extremo. La agarró y se prendió fuego, man. Se inmoló. Sí. Después de eso, que fue una noticia que fue censurada en el mundo entero, después de eso, tú venir a mandar juguetes a los niños de Gaza, me van a regalar esto a mí, no, vamos a mandarse, no, 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 están haciendo relaciones públicas con la desgracia ajena. Y esto debió quedarse en privado. A mí me queda claro, esto debió de dejarse en privado. Si fue un sentimiento espontáneo de la joven, que creo que sí, la familia, tanto la mamá, la hermana, el papá, no debieron publicar eso. No sea extremista, porque lo que están aquí buscando es la sensibilidad de su hija, manifiesto. Mira lo sensible que estando tan lejos, estando aquí, ella, ¿verdad? Se sensibiliza con esa situación ahí en Gaza y lo que en su momento cumbre de felicidad, ¿verdad? Que puede disfrutar de una graduación, lo que está pidiendo y pensando en el bienestar de unos niños. Bueno. Que la pasan difícil. Vamos a ver. Lo importante es la intención, quizás no la forma, porque ella no es política. No, yo sé que, yo sé a ella, la intención de ella es, sí, lo que te digo es cómo utilizan eso para... Ah, pero no es ella. No, no, te estoy hablando del papá, te estoy hablando de la mamá y de la hermana que lo publicó en Twitter. Porque la hermana cuando viene a ver tenía la misma intención que su hermanita que lo dijo. Ahora, la intención de la mamá y del papá de Luis, del presidente de la república, que es político y que tiene asesores, evidentemente esas relaciones públicas no es eso, para, eh, de alguna manera sensibilizar a la población, a través de un mensaje sensible de su hija, en que apoyen al presidente en la decisión que tomó, eh, con relación al, al tema de Palestina. Y yo te digo, yo te digo a ti, eh, esa posición de la república dominicana, que tomó el presidente con relación a Palestina, es digna de debate, digna de debate por la reacción que ha tomado, la comunidad evangélica en el país, porque esto es un país eminentemente cristiano. Y yo pienso, que este abordaje, es un poco, más que responsable, cobarde. ¿Pero cuál, el del? Sí, del gobierno, el presidente, vení con esa vaina, de buscar la, de la carajita, que está sensible por los niños de casa, en vez de enfrentar la postura y hablar, y debatirlo con la comunidad cristiana, espérense, que yo no estoy hablando nada cristiano, yo estoy, la postura de nosotros no es nada en contra de Israel, es a favor de Palestina. Exacto. Por ejemplo, decirlo, no es en contra de Israel, no queremos nada en contra de Israel, lo que queremos es, que Palestina sea reconocida como Estado. Sí, lo que pasa es que, ellos, al gobierno, no le, tienen miedo de estar batiendo mucho eso, por la embajada de Israel que tenemos aquí, y el, aquí hay dos embajadas. Sí. Embajada de Estados Unidos, la embajada de Israel. Esas son las dos embajadas. Sí, pero que en temas políticos, tú tienes que tomar el vano, yo digo, escúcheme bien, lo que acabo de decir, no estoy diciendo que yo apoyo la decisión del presidente, que estoy diciendo que él tiene que enfrentarlo valientemente y explicarlo, que es lo que está buscando, ¿me entiendes? Porque en términos pragmáticos, Maracayo, esto no te va a gustar a ti, y político, aquí la postura debe ser defender a Israel, en República Dominicana, debe serla. Con quien tenemos relaciones diplomáticas con Israel, e Israel ha hecho mucho por este país. Entonces, tú tienes aquí una dificultad, por un lado, de lo humanamente, relaciones humanas, derechos humanos, con Palestina que está pasando, que hay un tema aquí que no debe asumir la República Dominicana, es la OEA, porque hubo un acuerdo rubricado con relación al Estado palestino, Estado, de la ONU, de la ONU, perdón, de como Estado. Ahora bien, Dominicana, al tomar esa postura, en medio de un conflicto, porque si lo hacen antes de que el conflicto estuviera tan agrio, ¿me entiendes? En temas de debate, yo lo entiendo, bueno, está pujando para que se solucione de manera pacífica, reconociendo a Palestina como Estado, pero, en este contexto, donde tú tienes que tomar un bando, porque hay un conflicto armado bélico, fue imprudente, que se pusiera del lado de Palestina, del gobierno dominicano, fue una imprudencia. Y si el presidente, va a defender eso, porque entiende que es lo correcto, y tiene la íntima convicción de eso, es muy cobarde esto, tratar de manipularnos, a través de la sensibilización, de que su hija siente empatía con los niños de casa. ¿Tú me entiendes? Tiene que ser más responsable, tiene que ser más valiente, ¿verdad? Y el presidente ha demostrado que es un tipo valiente, que el tema le va de frente, aunque se equivoque, le da para allá. ¿Por qué esto le da de lado? Si ya pasan las elecciones. Es más, yo eso le habría atendido al revés. O sea, quizás no lo hicieron durante la campaña, porque reafirmar la postura del presidente le haría más daño con el tema evangélico, ¿verdad? Y el tema electoral, pero ya pasaron las elecciones. ¿Para qué venir con eso ahora? ¿No entiendo? El presidente está buscando que sea la sociedad dominicana, que se ponga de acuerdo, y apoye la postura de él, y se la indilga a la iglesia. No, que se haga peligro de él con la iglesia, que se sienta en una mesa, o en la iglesia, no es pereza, vamos a debatir esto. Esta es la postura de ustedes, trae a nosotros, miren esto lo que está pasando. Este es un tema, no es un tema religioso, es un tema político, no es un tema de conveniencia particular, es un tema de derechos humanos. Estamos abogando por una solución que humanamente cueste menos vidas, cueste menos sangre, cueste menos lágrimas. Usted puede ir por ahí, abordarlo desde esa perspectiva, y sociabilizarlo con la iglesia. Ahora, esta intentona de manipulación, para mí, es un acto de cobardía, pienso yo. Yo creo que el presidente de la República no sabía que la iglesia iba a reaccionar de esa forma. Hablo de la iglesia evangélica. Porque esa posición, vamos Mario, que es una posición que el Estado dominicano ha tenido en el momento en que la solución de los dos estados, para Israel y Palestina, la República Dominicana ha votado a favor de, sí, de esa solución. Eso no era para crear ese revuelo. Yo estoy seguro que el presidente, eso al presidente lo sorprendió. Y yo te voy a decir una cosa, ya la comunidad cristiana, Mario, está politizada. O sea, ya hay mucha influencia de los diferentes partidos políticos en la comunidad cristiana. Porque el primer político fue Jesús. Bien. Estaba con un grupo, un grupo de seguidores, de un grupo político, que estaba llevando un mensaje político. Básicamente. De eso estamos claros. Ahora bien, en esa postura política, se supone que tu aliado debe comulgar contigo políticamente, si tú lo ves desde el punto de vista político. Entonces, esa aplicación en este contexto no es lo que se busca. Porque no es una postura de que el país esté de acuerdo, ¿verdad?, políticamente con Palestina, ni tampoco religiosamente con Palestina. es un tema de derechos humanos. Derechos humanos. Bueno, por eso, derechos humanos, la solución, dos estados. Coño, pero que eso es lo que tiene que decir responsablemente el gobierno. Pero esa fue la posición. Esa fue la posición del Estado. Allá y aquí, con la crisis que ha tenido con los evangélicos, con la comunidad cristiana, que es un país inmediatamente cristiano. Bueno, lo que... Tiene que salir a explicarlo. Tiene que explicarlo el gobierno aquí. Lo que pasa es que, yo te digo, o sea, el gobierno se vio sorprendido ante esta reacción y prefirió, porque ya las elecciones estaban allí. Darles de lado. Sí, ignorar eso y no entrar en ese debate. Ya pasaron, eso es ahora. Ya no entrar en eso. No, ya pasaron y ¿qué es lo que hace el presidente? Ya yo no necesito a los evangélicos. Públicame esto ahí de la hija mía que va a mandar. Ah, eso es, ya no lo necesita a los evangélicos. Entonces ya es lo que está enfrente. Por eso te dije, por eso te dije que si es, pues me da lo que dice la Tora. Que están persiguiendo a Molina. Bueno. Eso es lo que me da. Si no me interesa eso y yo mando este mensajito manipulador y no me voy a sentar en una mesa a hablar con los evangélicos y me da par de tres lo que pise la comunidad evangélica. Entonces yo tengo que creerle, creer la persecución del pastor Molina entonces. Entonces, eso es lo que viene del gobierno. Usted no te acuerda conmigo, yo tampoco de usted y no me interesa. Y lo dejo de lado y ahora lo maltrató también. Lo va a perseguir. No me sorprendería porque mira cómo tal lo fue a través de los casos del Ministerio Público Independiente. Ahora lo va a hacer extensivo con las iglesias porque políticamente tuvieron una reacción. ¿Y qué autoritarismo es? Yo me resisto a pensar eso y creo, quiero creer que lo que están buscando es un bajadero para manejarlo comunicacionalmente, una manipulación, tú divides la opinión, confunde todo el mundo y eso se queda ahí. ¿Verdad? Pero eso se va a lograr y se va a lograr manejar si se sientan en una mesa con la comunidad cristiana porque, repito, este es un país eminentemente cristiano y una persecución en contra de Molina no va a resolver ese tema, lo que va a agudizarlo. Espérate, ¿cristiano o...? Cristiano, cristiano, eminentemente cristiano. Los católicos son mayoría todavía, ¿no? Sí. Creo, todavía. Cristiano, los católicos son cristianos también. No, pero que fíjate, la iglesia católica no la ha hecho a presidente por eso y la iglesia católica o sea, lo tiene claro, ¿ah? No, tiene más que perder. Lo tiene claro, históricamente. No, tiene más que perder. La iglesia católica. ¿Tiene más que perder que el evangélico? ¿Revelásele un gobierno? ¿Tiene más que perder? No, además, la iglesia católica también está con la posición de la solución de los dos estados desde el Vaticano. O sea, son los evangélicos cristianos que tienen, defienden esto de Israel, el pueblo elegido por Dios y que cualquiera que atente contra Israel será maldecido. Ellos eso lo llevan a la... Y tú te de acuerdo, entonces tú dices que estás de acuerdo con la posición del gobierno. Pero claro, la posición del gobierno es... que está bien que persigan a Molina. No, no. Pero lo mismo una cosa más con la otra. Y esa manipulación. No, ninguna manipulación. Ninguna manipulación. Tú estás de un lado o del otro. Tú tienes que elegir un bando. Aquí no hay término medio. Aquí no hay término medio. Y ese es el gran problema. El gran problema es que para la comunidad evangélica aquí no hay término medio. Y evidentemente para el gobierno el presidente no hay término medio. Y mandó para la porra a la comunidad evangélica. Eso es lo que tú me estás diciendo ahora. Entonces, si lo mandó para la porra y si esta es colocación del mensaje de la hija manipulador para manipularnos en lugar de explicarnos ¿verdad? Para imponernos en lugar de consensuarlo ¿verdad? Y para evitar o hacerle un bypass a la comunidad evangélica cristiana en lugar de convencerlos o explicarles tú me estás diciendo a mí que hay una oposición autoritaria entonces tú estás de acuerdo también con la persecución a Molina. No, mira. Es una presión. No. Ustedes o se callan o se callan. Y si no se callan lo callo. No, no estoy de acuerdo con ninguna persecución. Ahora, lo que yo sí no estoy de acuerdo con la posición real del Estado Dominicano que es la posición siempre de hacer lo que le convenga a Israel en cualquier medida. Ahora, esa esa pregunta de la solución de los dos estados que repito la República Dominicana la tomó en tiempos de Trujillo me va a decir a mí que Trujillo no era aliado de los Estados Unidos que Trujillo no era aliado de del sionismo vamos promocionado desde los Estados Unidos claro que sí pero la República Dominicana votó por la solución de los dos estados porque es a luces a luces de todo es lo más humanitario es lo más justo ahora la República Dominicana sabe que su voto no va a impedir de que esa solución no se dé no solamente la República Dominicana sino toda la mayoría de países votan pues saben que eso Estados Unidos lo va a votar eso no va para ningún lado pero quedan quedan verdad como bueno votamos por la opción más humanitaria pero no hacen más de allí no hacen más de allí es decir no hay no hay ningún presidente en la República Dominicana que se ha parado y ha condenado los hechos que Israel ha cometido con Gaza que eso sí ahí sí tú dices bueno está tomando una postura clara no no lo han hecho entonces en ese sentido la comunidad cristiana debe sentir que el Estado Dominicano está acorde a lo que ellos creen repito ellos creen la comunidad cristiana evangélica que Israel es el pueblo elegido por Dios este pensamiento lo toman desde una perspectiva histórica lejana no muy lejana para llegar a este racionamiento es el pueblo de Israel elegido por Dios quien quien vaya contra él será maldito y todo esto desde una posición histórica a mí lo que la contradicción que hay aquí en este pensamiento es que si ellos están tomando eso desde una un origen histórico remoto deberían también tomar y reflexionar sobre este aspecto histórico remoto donde el pueblo de Israel y bueno vamos a ver que es algo que fundamenta la religión judía y que se fundamenta en el estado de Israel y es que los judíos no reconocen la divinidad de Jesucristo y no solamente la divinidad sino que lo tildan de un falso profeta entonces ahí es donde yo bueno vamos a ver no entiendo la comunidad cristiana pónganse de acuerdo porque la iglesia católica resuelve ese problema está claro la iglesia católica bueno los judíos no reconocen a Jesucristo nuestro nuestro Dios hay diferencia Israel no es el pueblo elegido de Dios Jesucristo vino a decir que el pueblo que Jesucristo nuestro Dios rompió eso o sea el pueblo elegido de Dios somos todos entonces los cristianos en una contradicción terrible teológica histórica están defendiendo al pueblo que niega su legitimidad el pueblo que niega no los cristianos no deben existir porque están fundados bajo un falso profeta me entiendes si no yo entendí totalmente totalmente pero yo yo soy retrativo aquí lo que prima es eso marca yo aquí lo que prima es la posición del gobierno con relación a una política de estado de de relaciones internacionales hermanos esto es diplomacia y debe primar aquí la relación con Israel como gobierno como estado como gobierno no porque evidentemente aquí Luis tomó otro giro y se la pone difícil al canciller pero el estado dominicano tiene una relación extraordinaria con Israel hace años no es de ahora hace años Israel es un país que tiene un desarrollo tecnológico de avanzada ha compartido mucho de ese conocimiento mucho de ese desarrollo con la república dominicana en distintos ámbitos que le ha sacado provecho el país entonces ha sido un estado solidario ha sido un estado amigo de la república dominicana y en esta coyuntura en esta de este conflicto tan arraigado que están en guerra tú tomar una decisión como estado que va en contra de los intereses de Israel es algo contraproducente para las relaciones diplomáticas de nosotros como país no solamente con Israel sino hasta con otros países que se van a ver reflejados miren la postura del gobierno del estado dominicano con relación a este tema pese a la relación tan arraigada de tantos años que tiene la república dominicana con Israel eso pone en cuestionamiento la integridad de las relaciones diplomáticas de la república dominicana con el mundo y ese es el gran el gran problema y el gran conflicto que presenta esta situación y la utilización de la hija del presidente de manera muy particular pienso yo cobarde y manipuladora lo que deja entrever es que el presidente no va a abordar esto de manera responsable de manera directa los invito a todos a suscribirse darle me gusta comentar y compartir este contenido de la quinta pata recuerden activar la campana de notificaciones para que nuestro contenido le siga llegando y y y y y y y y